Joven estudiante, en esta quinta semana hablaremos todo lo relacionado a la área de hematología. A continuación te presentamos una herramienta visual para que puedas responder la siguiente pregunta. ¿Qué actividades realiza el tecnólogo médico en hematología? En el área de hematología estudiamos alteraciones y patologías relacionadas a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Y es importante observar en este diagrama cómo se da origen a cada uno de estos elementos celulares. Es importante la extracción de sangre venosa, porque a través de la muestra sanguínea nosotros podemos realizar el estudio de diferentes enfermedades. En el área de hematología existe un procedimiento y pasos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, desde la elección de la aguja y cómo tenemos que punzar la vena para obtener el material de estudio. Es importante que ustedes, jóvenes estudiantes, aprendan a elegir la vena para obtener la muestra de sangre que va a ser estudiada. Acá presentamos cinco venas muy importantes. Y una en especial que nos ayuda a nosotros para obtener esta muestra para que pueda ser estudiada y para obtener el diagnóstico de la patología de nuestro paciente. La muestra de sangre capilar es muy importante. En el área de hematología, podrás tú, joven estudiante, aprender a hacer una buena toma de muestra de sangre capilar. Especialmente la muestra de sangre capilar sirve para los análisis en neonatos o en personas de difícil acceso venoso. Como una herramienta muy importante, indispensable y principal en el área de hematología, es la obtención de la lámina para la prueba del hemograma a través de la muestra de sangre que se obtiene en un tubito que tiene un anticoagulante y la extensión a través de una gotita sanguínea sobre un portaobjetos. Una vez hecha la extensión de sangre, nosotros obtenemos esta lámina que tiene que tener tres partes importantes. La cabeza, el cuerpo y la cola y realizar una coloración llamada coloración de ray para nosotros poder obtener una lámina coloreada y posteriormente observada a través del microscopio para poder hacer el diagnóstico de una patología que corresponde al área de hematología. Mediante el uso del microscopio como una herramienta fundamental tenemos la observación de los elementos celulares, sus características, su forma, su tamaño, su aspecto y qué alteraciones tiene una célula normal para poder nosotros hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad hematológica. Algo muy importante que tú tienes que conocer es el estudio de los componentes de la sangre. La sangre, una vez obtenida, cuando tú realizas el proceso de centrifugación, vamos a obtener los elementos o los componentes de esta sangre que son el plasma y debajo de él el glóbulo blanco y debajo de los glóbulos blancos los glóbulos rojos. Tres elementos importantes que son los componentes principales de la sangre. Mediante esta herramienta visual podrás tú, joven estudiante, responder a la siguiente pregunta. ¿El tecnólogo médico debe saber la fisiopatología sanguínea? Una función principal del tecnólogo médico es la ayuda al diagnóstico. Y esta ayuda al diagnóstico en el área de hematología está dada por determinar ciertas patologías como la leucemia, como las anemias, que ayuden al paciente a hacer un seguimiento y un tratamiento oportuno. Y el tecnólogo médico cumple la función importante que a través de su lectura e identificación de células podamos identificar un diagnóstico como la leucemia. Como conclusiones, podemos decir que el tecnólogo médico participa en la detección de las anomalías celulares como cambios neoplásicos de las series hematopoyéticas y participa en el descarte y clasificación de los tipos de anemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!